En este video tenemos un paquete de Tops Baseball 2019 Serie 1, trae 16 cartas, aquí dice Highlight Cards, celebrando los 150 años de béisbol profesional, acá atrás tenemos los odds, ahí ajustó, vamos a abrir este paquete a ver qué suelta nos toca, aquí tenemos a Frey Freeman, J.D. Martínez, vamos aquí a Matt Davison, Scott Schebler, vamos a Mitch Carver, estas cartas ya muchos las han visto, así que se ven por atrás, así que se puede enfocar a la cámara mejor, tenemos a Kevin Gaussman, Andrew Miller, tenemos aquí a Brett Phillips, tenemos a Nick Williams, esta es, creo que es 35 aniversario, 35 aniversario del 1984, 84, voy a poner esto para atrás, es bonita la carta, tenemos aquí a Carl Schwerber, Stars in the Game, tenemos a Max Schwerber, tenemos a Max Schwerber, tenemos aquí a Byron Buxton, J.Bruce, tenemos aquí un Rookie Cup de Miguel Andujal, muy bien, me gusta Miguel Andujal, vamos aquí a Shaq Green, y a Lorenzo King, y a Lorenzo King, bueno, esto es todo por este video, si quieres seguir viendo videos como este, dale like y subscribe, y apoya el canal.